Cécalo, a ver que quede seco. Cécalo o mojalo. Que quede seco. ¿Has fingido un organismo? Sí. ¿Alguna vez has estado con alguien para olvidar a otro? No con una, con tres, claro, con tres. Tengo que que buscar así. Sacarle el aire con todo. Hoy le tenemos verdad o verdad. Dígase que aquí no hay shock para evadir. Ustedes tienen un síndrome de papelito con preguntas incómodas para responder. ¿Están ready? Ready. Vamos allá. ¿Tienes alguna manía en la cama? ¿Cuál? Sí, que me escupan y que me escupan en la boca y que me ajorquen, sí, normal. ¿Qué? Y que me amarren con una soga roja. No, en verdad. No, en verdad. Yo no tengo un síndrome de manía. Bueno, sí. Bueno, no. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero dígale. ¿Hay que decir cuál es? Sí. Tengo que escupir, tengo que ir a otro ****, tengo que equivocarse y sacarle el aire con todo lo que me digas. ¿Crees que es válido estar con alguien solo porque te satisface sexualmente? No. No. ¿Por qué no? Porque el ferio usa una gente. Y tú no usas. ¿Y ustedes están de acuerdo? Ah, no, ahí sí. ¿Y monetariamente también? Sí, sí, sí. ¿Y hay que hablar mucho? Oh, sí. No. ¿Seguro? A mí me ven así, pero yo no sé de qué tan amante es eso. Mentira. ¿Has entrado o has dejado que alguien entre por la puerta trasera? Sí. Pero no de que... No, no es así. ¿Cómo? Si no fue. Como que tú estás allá así en forma y como que voy para allá y tú... No, voy para allá y tú... Eso es punteo. Eso es punteo, exacto. No, pero quiero que sí. Sí. Hay que experimentar. Yo quiero, pero que él no se anima cuando él quiera entrar, que lo vean. Yo tengo que arrojar tanto, loco. Pero lo haces. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Compré un aceite. Neverland. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo voy a decir una cosa a ti. Está ahí. Yo voy a hacer un comentario. Después de que pueda hacer el tuyo. Porque lo voy a hacer para ti. Dale. La anatomía del cuerpo humano está muy bien desarrollada. Hay orificios que son para botar cosas y no para entrar. El **** no se hizo para entrar nada. Nada. Eso es para botar. El de los hombres. Y el de las mujeres también. Entonces yo quiero que tú me expliques por qué razón, motivo y circunstancia ustedes tienen el punto G en el ****. ¿Ustedes tienen miedo al eso? Es que el punto G está para las mujeres. Eso es para eso. No. Eso es para estimularlo. No. Eso es para hacer saber. No. 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 Esto es para Porque eso puede llegar a jartar en un momento. Exacto, dámelo ya. ¿Qué es lo mejor que has hecho en la cama? Dormir. Dormir. Cécalo. A ver que quede seco. Cécalo o mojalo? Que quede seco. ¿Cuál es tu amiga con el mejor cuerpo? Está de pano. Esa es mi amiga del alma. Estefan. Bueno. Mi amigo con el mejor cuerpo se llama Joan Gabriel. Cámara. Cámara. ¿Cuál? Cámara. ¿Qué es lo que más te cita? Hey. La oreja. Ya. ¿Qué es lo que los hombres tienen en la oreja? Es mi hermano. Porque eso es como una vaina. Es mi hermano. Que me jalen el pelo. Que me den durísimo. Es mi hermano. Es mi hermano. Es mi hermano. O la espalda. Es mi hermano. O la oreja. Es mi hermano. Si murieras hoy dirías que ya tuviste el mejor sexo de tu vida. Ahora que me falta por el bebé. Claro que no. 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 ¿Cuántos años tú tienes? 22. 21. Mierda. Alguna vez has estado con alguien para olvidar a otro? No con una, con tres, claro. ¡Qué bonito! ¡Listo! 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 No, en serio. No, en serio no. Tranquila, no te convienzas. Es que eso no tiene sentido porque tú te imaginas que al final yo tenía que superar a dos personas. ¡Ya! ¡Un bobo! ¡Listo! 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 ¡La usaste! ¡Claro que sí! ¡Wow! Cuenta tu peor experiencia sexual. Una vez yo ando a un pari y yo estoy con una tipa, la tipa se tío como me está tirando y ella me dice vámonos para tu carro. Cuando estábamos en el carro, vámonos en la chiladera y vainas. Cuando la tipa venía a hacer golo golo. ¿Cómo se te paró? No se te paró. Si eso hubiese sido el problema, a mí no me da vergüenza. El problema fue que por poco me arranca la cabeza. No. No. Ni Eva mulló la manzana. Ni Eva mulló la manzana. ¡Ema, la manzana de Apple está entero con la mullad de la cara! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¿Has fingido un morgán? Si. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Desarrollo, desarrollo. ¿Por qué? Mira, es que... ¡Ay, Dios! ¿Quieres con ella de una vez? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¡No, por qué es eso! No, mira, censura. Esa muchacha que hable. Pero él no duraba a veces ni dos minutos. Ay, ay, ay. Y él sin cheche y sin coro. No me daba ni deseo, bebé. Te lo he lavado, te lo he lavado. ¿Eh? Te lo he lavado. Un solo. Yo porque no puedo contar eso, pero... Sí. Sí. Como que... El tipo me ha entregado y yo... Ay, qué lindo. Sí, claro que sí. ¿Quién no? Claro que sí. Que son los fingidores. ¿Has pensado que alguna vez te gustaría asesinar a alguien? Sí, a todito mi profesor. ¿Qué haces? Oh, sí. Gracias a Dios que lo dijeron. No, no. No hay que mencionar. Sí, hay que mencionar y decir nada. Sí, sí. Es verdad eso. Miguel. Yo... Oye, hasta lo de mi casa quisiera. Me jartan, me jartan. ¿Cuál es su parte favorita del cuerpo? Para uno irse o... Retornar. ¿Qué dice? Retornar. En la boca, de los... Solteros. Adentro. Por encima del lado. El cuarto entero. Realmente, realmente. 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 Y que está llenando a mí no el currículum. Y que está casi contratada. Oye. La boca y adentro. Un muchacho con perro. Y más de noche. Mira que los que lo esperen no están durmiendo. Si hoy fuera tu despedida de solteros, ¿qué tal? Mucho ser humano. ¿En tu despedida de solteros? ¿Y qué le haces? Y yo... Espera, 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 espera. No, 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 espera. No, 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 espera. No te dando idea porque ella trae a alguien. Tú vas a salir con tus amigos y tú no vas a cenar. ¿Tú vas a ir para la iglesia? No, yo no he dicho que no. ¡Pim! ¡A chupapilita! ¡A chupapilita! ¡Pim! ¡A chupapilita! ¡Pim! Que yo la tenga no soy yo el culpable. Y a disfrutar con mis amigas. A un lugar que yo siempre haya querido ir. Si, un concierto. No, no, no. Me diría a ti. Que el tanto aquí va y se va no puede vivir mucho. No, en serio. A mí nunca me llamó la atención ni que eso es que otro hombre me baile el cuero. Porque eso es algo idiota. Yo me heriría. ¡Pim! ¡Pim! Ah, porque no. No sé yo. Con Pim el Tigre y me andaba. Normal. No, no está. Y a esta respuesta no la sabemos. Pero vamos a preguntarse para ti. Entre una persona con mucho dinero o alguien muy bueno en la cama con cual te quedas. Dinero. Yo me puedo comprar juguete. Dinero. Dinero. ¡Tú estás loco! No, no. Yo me mandaba acá en el cuarto, sí. Y dándome placer yo, mi mamá. Oye. Y a mí debes estar pensando eso. ¿Verdad que bueno es la cama? Porque lo cuarto lo hago yo. Exacto. ¿Con dinero? Con dinero. El sexo no me va a dar dinero. ¿69 o 4? Escojo un número. Uy. ¿Qué? Fue duro. ¿Oro? El sabe de esto. Chao. Obvio. El 4. Claro. Si por obligación tuvieras que acostarte con uno de tus amigos o amigas, ¿con quién sería? Tiene que decir el nombre. ¿Qué? O sea, no está bien. Chiquipo, chiquipo, chiquipo. Yo caí en un gancho. ¿Estamos? ¿Verdad? 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 No, no, no. No, no. Yo creo que es con Dinesh. Yorel. ¿Qué? No, no, no. Ya tú sabes, ¿verdad? Te da un chance a ser hombre. Es un hombre de buena fe. ¿Qué chance está? ¡Ay! ¿El hombre? ¿Gabriel? ¿Qué? ¿Gabriel? ¡Ah, no! No. ¿Para venir? No sé si lo conozco. ¿A qué edad perdiste tu hermosidad? ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A los 16. ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y a los de la cara! A los 18. ¡No, no! ¡No, no! Yo sé que si yo me pongo a eso, y yo no tengo la capacidad económica, para yo tener un muchacho porque es una licuadora que me va a salir. Entonces, no, eso no está bien. A los 16. ¡A los 16! 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 ¿Qué lugar recomendarías para hacer El Delicioso? En una azotea. ¡Me lo he pasado! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡A los 16! Que haya mucho saber por el lado para que la visita. ¡Natural! ¡A la noche llegue! ¡A la noche llegue! ¡A la noche llegue! ¡A la noche llegue! ¡Cosas románticas! ¡A la noche llegue! ¡Claro! ¡Floa da miedo! ¡A la noche llegue! ¡Te cago un poco! ¡Oh! ¡Mamira! ¡Pila de matas! ¡Mira! ¡Que tú te metes así! ¡Ey! ¡Nadie te oye! ¿Qué me voy a ir? ¡No! ¡Nadie nada! ¡Nadie nada! ¡Las voces! O sea, como que ella... ¡Ajá! ¡Y el chivo! ¡Meeee! ¡Nadie! 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 Yo sin querer me llevé la llave de la tienda y yo vivía en la calle 28 y la tienda estaba en la 117. ¡Qué diablos! Señores, ¿adivines quién agarró y se montó atrás en una bicicleta con un gringo? Al lado de la mañana. ¡Nadie! ¡Y está aquí para contar! ¡Qué gozo! ¿Te han dejado plantado en una cita? ¡Al revés! ¡Qué! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero ellos también están mochando! ¡Ay! ¡Con ti, el niño! Es que la tienda va a poner en un jardín con ti. ¡No! ¡Con una pila de plata! No, que yo le agarré al cuadrajo para salir y a mí se me olvidó. Estaba esperando que yo le comprara. ¡No te importaba que sí! ¡Exacto! ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó! ¿Te han dejado plantado en una cita? ¡No! ¿No? ¿Y tú has despechado? ¡Sí! ¡Ok! ¿Tú ves que ustedes son malos? ¡Si veo uno, no acabo! Señores, este es el final del video. Suscríbanse para TheGastTV en YouTube y en Instagram también síganos. ¡Compartan! Y ustedes saben... ¡Hasta la próxima entrega, amigos! ¡Hola! ¡Ya! ¡Hala! ¡Dale! me ponen precios no, tranquila no, no, no que le digo dale Stephanie, no, no, tranquila era para escuchar tu voz, ya dale hola a todos, mi nombre es Michael Jordan